El Sur Dos años de Cristina, dos modelos en juego Si tuvieras que contarle a alguien que no conoce este lugar, que es el Sur, que le dirías? Creo que el Sur es una zona que tiene un gran futuro, no solamente para el país, sino creo que para toda la humanidad, en serio te digo, esto va a ser muy, muy importante Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina No somos marcianos, ni Kirchner ni yo, somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones En aquellos años soñábamos con cambiar el mundo, ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa Sería interesante hacer una experiencia en el país de una mujer presidente después del cachivache fascista que tuvimos con Isabel Perón Quiero hacerlo también desde mis convicciones, ustedes lo saben Néstor Kirchner empieza a gobernar directamente la economía y la política del país ¿Y Cristina Fernández de Kirchner? Es irrelevante Pero Lilita, ¿es la presidenta de los argentinos? Claro, también María Estela Martínez de Perón era la esposa de Perón y era irrelevante La cuestión era Perón No existe doble comando, por una razón elemental, no se llega al lugar ¿No llaman Néstor y después llaman Cristina o Cristina y después Néstor? No existe doble comando ¿Alguna vez algún pavo terminó diciendo que Kirchner era el cámpora de Duarte? Kirchner es el cámpora de Duarte, esta es mi sensación Y después el mismo pavo terminó diciendo que Cristina era el cámpora de Kirchner Él, digamos, piloteando con una cámpora, además de su mujer Cuando Néstor era presidente, a mí me tocó escuchar que decir que la que realmente manda es ella Él no es el que decide, la que manda es ella Y después se da vuelta la tortilla, cuando ella es presidente, entonces lo que dice No, pero el expresidente de facto es el otro A mí, te doy mi palabra, jamás Néstor Kirchner se animó a decirme una sola cosa Respecto de la gestión del gobierno Y con el alma en la mano, te digo, no se lo hubiese permitido Dos años de Cristina, dos modelos en juego El lockout patronal Es cierto que estamos mejor y nadie está reclamando que estemos mal Nosotros no estamos haciendo un paro porque seamos pobres, ¿está? Y eso lo sabemos todos El campo no va a ir para atrás No Y si el gobierno no va para atrás Muertes Productores que ahora están tirando la leche porque dicen que esta leche ya no les sirve Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer Por las dudas, ¿voy guardando carne en el frisson o no? Sí, por las dudas guarda carne Ni lo volveremos a hacer Los accionistas y los directores, y yo no estoy conforme, me gustaría ganar más Ganamos poco dinero en relación al quilombo que hacemos ¿Qué es ganar poco dinero? De esa factura este año 200 millones de dólares Ganamos poco dinero en relación al quilombo que hacemos La estatización de Aerolíneas Argentinas Es una empresa de servicios Y el objetivo debe ser el usuario Recuperar al cliente de Aerolíneas que se fue Con respecto a cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia Es una empresa mucho mejor manejada, sin duda Que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas Durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones Este desquicio de gasto público que tenemos hoy Hasta que enderecemos el gasto público No sigamos cometiendo atrocidades Como gastar 4 a 5 millones de pesos por día Para sostener Aerolíneas Argentinas Cuando lo sostenería a los españoles Pero jamás lo hubiese estatizado ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente Dos años de Cristina Dos modelos en juego El fin de las AFJP ¿Qué más te privatizarías? AFJP También, por supuesto La tensión del gobierno es que los fondos del ANSES Y las AFJP vayan a pagar deuda externa Como no les bata los del ANSES Se llevan los de las AFJP ¿De qué forma se puede evitar que las AFJP Presten el dinero de los afiliados a empresas privadas? Ya lo hizo Caballo durante el 2000 y el 2001 Prácticamente lo que hicieron las AFJP Es prestarle al Estado El Estado le pagaba intereses El dinero venía de los aportes al Estado El Estado le pagaba intereses Y finalmente ahora están en bonos públicos devaluados Así que tiene que reformularse todo el sistema de AFJP Y tendrán que volver al Estado Como no les bata los del ANSES Se llevan los de las AFJP La polémica por el INDEC ¿Puedo explicar qué es lo que ha pasado con el INDEC Desde enero de 2007 hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado con el INDEC? ¿Qué ha pasado con el INDEC? Y le estoy preguntando a usted Que dicen que usted le intervino Yo soy Secretario de Comercio Interior ¿Usted nunca intervino con el INDEC? De ninguna manera Entonces todos los medios de comunicación están errados Seguramente ¿Usted no dibujó ninguno de los números del INDEC? Señor, soy Secretario de Comercio Interior No depende de mí el INDEC ¿Por qué todos, absolutamente todos los empleados del INDEC Que han sido echados, que han sido expulsados Le echan la culpa en la responsabilidad a usted? Me parece que no Todos los empleados no Son 1500 empleados ¿Cuántos le echan la culpa? ¿Un número exacto quiere? Dígamelo usted Porque usted elijo todos Si usted no muestra tanto los números exactos ¿Por qué el INDEC entonces disfraza tanto la inflación? ¿Quién dispuso la inflación del INDEC? No, está intervenido el INDEC ¿No está intervenido el INDEC? No, señor ¿Ok? Dos años de Cristina Dos modelos en juego El fútbol para todos En todo el mundo El fútbol se sostiene Con el cable y el pay-per-view O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague Lo más democrático es que el que quiera ver, pague Mi vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino Y la empresa que hasta aquí ha comercializado los derechos Acaba de finalizar Muy buenos días, amigos Nos ponemos en marcha con la sensación de que hoy es un gran día Y no creo que lo sea solo para mí Si usted, por ejemplo, es uno de los millones Que nunca pudo ver fútbol por televisión porque no tiene cable Créame que hoy es un gran día La nueva ley de medios La ley Me impactó la ley Mucho Porque tampoco quería fácilmente Decir que sí a algo que, por supuesto Me seduce desde la base Porque es antimonopólica Tal vez los más damnificados Seamos los más pequeños Uno, que es la sociedad que yo presido Tiene cinco canales de televisión abierta en Argentina Entre ellos América Tiene 450, 500 mil abonados en 17 provincias de la Argentina Abonados de televisión por cable Tenemos seis diarios Tenemos 20 estaciones de radio AM y FM Y creo que no me olvido nada más Salve los más damnificados Seamos los más pequeños Debate no hay Debate no hay Debate no hay Ahí va a haber un debate fuerte Porque nosotros que... No hay debate, Raimundo Bueno, Patricia Es simulacro de debate Nadie debate Pero me dejas... Debate es agarrar un artículo Y decir, che, a ver este artículo Y cambiarlo Patricia, vos te ibas a dirás Si vos tuvieras una licencia Lo que sería El nivel de concentración Este... ¿Qué concentración? La que estás haciendo acá Ley de obtención de ADN Esta ley está dirigida No a proteger los derechos humanos Está dirigida Y tiene nombre y apellido A los hijos de la señora Herrera de Noble Nietos restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo A quienes podemos nombrar Porque ellas los encontraron Porque ellas llevaron adelante El trabajo del Estado Y hermanos que buscan a sus hermanos Y por esos hermanos Hoy les pido Que votemos esta ley Gracias La reforma política Voy a dar el diálogo Y ustedes mandan a alguien de segunda línea Pedimos diálogo Pero también pedimos diálogo Sobre las cosas importantes Y urgentes del país Creo que hoy no es importante para el país Discutir la reforma política Sea cual fuera el resultado De la provincia de Buenos Aires Con esta Cámara Donde ellos no van a tener la mayoría Nosotros tenemos que ir rápidamente A volver a impulsar La reforma política Hoy no es importante para el país Discutir la reforma política Dos años de Cristina Dos modelos en juego El ingreso universal por hijo Se fija la suma de 180 pesos Al igual que para los trabajadores Registrados en relación de dependencia Para los sectores vulnerables De nuestra Argentina Nuestros niños y niñas Adolescentes Hasta los 18 años Acá El que perciba la asignación familiar Cuando consiga trabajo O cuando consiga regularizar su situación Sigue percibiendo esa asignación familiar El ingreso universal a la niñez Significa que todos los chicos de la Argentina Ricos y pobres Tienen 200 pesos por mes De esa manera se libera la pobreza De cualquier gobierno Del gobierno de Kirchner De un futuro gobierno nuestro Ricos y pobres Tienen 200 pesos por mes Tienen 200 pesos por mes De una manera se libera la pobreza El ingreso de la Argentina Tienen 200 pesos por mes El ingreso de la Argentina Gracias.